La hidroeléctrica Chicsoy en Guatemala, construida en el contexto de actos de genocidio, que ha convertido nacional e internacionalmente un símbolo de los modelos de megaproyectos en función de obtener altas ganancias a favor de los sectores económicos y no a las comunidades. En 1975 a 1983, con el apoyo financiero de bancos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos privados, el gobierno de Guatemala construyó la hidroeléctrica Chicsoy. Dicha construcción se construyó en el periodo más cruento en la historia del país, el genocidio. Los bancos financiistas tenían conocimiento de los vejámenes que se estaban cometiendo en contra de las comunidades que resistían abandonar sus tierras, sin embargo siguieron otorgando préstamos para la finalización del proyecto. La comunidad de Río Negro fue la que más se oponía en abandonar sus tierras. Como respuesta, el gobierno de Guatemala aprovechó la época de la represión para calificar a las comunidades como enemigos internos, por lo que la Fuerza de Seguridad Pública, en especial el Ejército Nacional, masacró a 444 hermanas y hermanos. En el año de 1982, la mayoría de ellos niñas y niños y mujeres. La construcción de la hidroeléctrica afectó a más de once mil personas integradas en treinta y tres comunidades donde dio lugar la pérdida de sus tierras, sus viviendas, sus cultivos, su organización comunitaria, sus sitios sagrados, sus recursos naturales. Hoy en día, estas familias viven en una situación inhumana y en extremísima pobreza. Y sin que el gobierno de Guatemala, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, se preocupara por la situación. A pesar de la exigencia y las múltiples peticiones de las comunidades para que asuman su responsabilidad de resarcir a los daños que han ocasionado. En septiembre de 2004, se instaló una mesa de negociación entre el gobierno de Guatemala y las comunidades. Como producto de ello, se crió un plan de reparación para resarcir los daños y perjuicios a las comunidades. Lo lamentable del caso es que han pasado tres años de haber culminado las negociaciones y el gobierno se ha negado de implementar el plan de reparaciones. Las mismas actitudes han demostrado el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que han evadido sus responsabilidades. A pesar de que en el informe de identificación de daños y perjuicios, negociado y aprobado en el año 2009 y luego el plan de reparación, reconocieron sus violaciones que habían cometido en contra de las comunidades. Es urgente que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por su complicidad con el gobierno de Guatemala, deben financiar el costo total del plan de reparaciones acordadas en la mesa de negociación a favor de las comunidades. También hacemos un llamado urgente al señor relator especial, a los integrantes del foro permanente, para que las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, que con sus buenos oficios verifiquen y pronuncien públicamente sobre este caso y elevar a donde corresponde para que el Estado de Guatemala, el Banco Mundial y el Banco Interamericano sean sancionados para garantizar la no repetición en otras comunidades. Ya no más genocidio en nuestro país. Gracias.